...y aquí va el único del galero, un palo de los guayantes y un guayante hacia arriba ...la venta de la aventura, ahí toma la vuelta, la vuelta grande, la vuelta batona, la vuelta batona, la vuelta batona ...quítense, ha ganado, si lo viste a los guayantes, hay peligro ...y ahí está la prueba, detrás del cajón y allá en las corraletas brahman, 15 toros ...yo creo que con todo respeto, de lo mejorcito que tenemos en el estado de Guerrero indiscutiblemente ...y hoy aquí, en su tierra, por eso todas estas cámaras están aquí tomando el dato ...ojalá y lo que tenemos en el papel, se lleve a cabo, al pie de la letra, aquí en el centro de Ruel ...como dije ayer, tenemos gente muy profesional, ganaderos profesionales, caporales profesionales ...aquí estamos festejando a Santa Rita de Casia, y a la cuenta de tres vamos a brindar un fuerte aplauso ...porque la fe es primero, porque la fe nos mueve, ven que ese aplauso, que se escuche ...que se está grabando, más fuerte que está llegando lejos, todo mundo nos está viendo ya ...claro que sí, bueno unas cámaras graban más que otras, unas son más corrientitas que otras ...claros y caballeros, ven el aplauso para recibir a sus paisanos ...aquí viene la nueva ley del doradito, ven que ese aplauso, nomás llegaron tres pero puro macizo ...clomo de que no, y ustedes, donde anda, aquí viene mire, aquí viene, si sosteniendo el cuadro de uno de sus caídos ...como de que no, en la batalla, en la batalla, hay respeto, hay disciplina pero también hay riesgos ...más hace el que quiere que el que puede, indiscutiblemente, más hace el que quiere que el que puede ...aquí está, mira que chulada, pura disciplina, puro calor ...paisanos, vamos a mandar traer una ganadería que surge como la espuma ...que se ha dedicado a ganar torneos donde se para, me refiero a Rancho Milamores de Nuevo Balsas Guerrero ...amores, en tierras michoacanas, ven que ese aplauso ...si vamos a ver como lo reciben a Rancho Milamores, temprano, como de que no ...y viene otra ganadería que quiero pensar que viene por primera vez aquí ...desde Quechultenango Guerrero, una ganadería durísima y los jinetes lo saben ...Rancho el Tigre de Quechultenango ...dada por un gran equipo de trabajo y encabezada por el jefe Rey Salgado ...desde un lugar pintoresco, desde una tierra de buenos amigos ...surge una ganadería hace ya algunos años y surge con el pie derecho ...se ha dedicado a recoger aplausos y a navegar con bandera de humildad ...y donde se pisa deja su, donde pisa deja su marca ...aquí está el Huizache, Iván González el amigo de todos ...de Iván González, aquí viene desde Arcelia Guerrero ...y como se oye el aplauso en Santa Rita, claro que sí ...yo soy de tierra caliente ...a grado sentí a los muy altos de este clima ...y no había día que yo no soñara ...que algún día mi mano derecha agarrara la puerta del cajone ...y mi mano izquierda sostuviera ...con el paso del tiempo mis ocupaciones me fueron llevando a otro estado ...por los caballos es grande ...pero hoy más grande es mi cuesta para los estadios ...que nos ha costado con mucho, mucho cada victoria ...y bajar muchos kilómetros ...el día de hoy después de encomendar... ...y hoy reparan para ustedes los fascinantes ...para los codos fascinantes de Ray Ferruzache, Iván González ...dames y caballeros ...que bonito lugar, una plaza de muchas hazañas ...vivencias, vamos a dar inicio con la primera ...signación pero le comento que para que usted vaya haciendo sus propias... ...estoy aquí de rodillas acordándome de ti ...he recorrido muchas plazas pero pienso en ti ...hoy, hoy la hora se ha llegado ...necesito tu fuerza y tu bendición ...me hiciste jinete, me has hecho feliz ...soy tu hijo y pienso en ti ...señor Dios, mi querido Dios ...no haya salvación, dame tu mano ...enséñame el camino y regálame el perdón ...señor Dios, a esta tierra, a esta plaza ...sólo vine por unas monedas, termino mi monta y ya me voy ...pero que la luz de tus ojos ilumine hoy y por siempre mi camino y mi humilde corazón ...ah, mi querido Dios, deja abierta tu puerta ...puede ser que te visite hoy ...humildemente tus hijos, los jinetes, los ganaderos, los caporales y todos los que nos hemos reunido ...en esta fiesta tan bonita aquí en Santa Rita de Casia ...que así sea Dios, amén ...regáleme un aplauso muchachos, regáleme una diana, que comience la primera ...y aquí arrancamos con Mil Amores ...y aquí viene la primera ...y aquí viene la primera ...no sé que son, viene la primera ...viene la primera ...que refiere la mano ...se lo llevo a Aquilo ...se va a poder bueno ...K Country Mr. Casado อágué otra vez bueno papa ...cuunta ... esa es la casa Aquilo ...15 ... queda onions ...quietárselo ... quítárselo, quítárselo ... se lo va a tragar ... se lo va a tragar ... yётся ...ana la llave al gusto ...ce bien ¡Cuidado! ¡Está bien! ¡Quieto! ¡Ven a otro lado! ¡Quieto! ¡Ven a otro lado! ¡Y si! ¡Quieta la vuelta! ¡Y aquí va el único de Guerrero! ¡Un palo de la lupa guiante y un guiante más seis arriba! ¡Se lo lleva hacia arriba! ¡Se lo pone contra el lado! ¡Que está arriba! ¡Que está acá con todo y todo! ¡Ayúdeno! 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 ¡Qué peligro! ¡Que te crezca! ¡Chato! ¡No más que respire un poquito! ¡Y aquí viene el diablo! ¡Avanza el diablo! ¡Y si! ¡El diablo! ¡En el último plenaño! ¡Listo! ¡Parecho! ¡Ayúdeno! ¡No es que va el diablo! ¡Llegó y cuando sale! ¡Se va! ¡Se puede! ¡Quítaselo! 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 ¡Aquí! ¡Aquí tenso, ágase un lado! ¡Si lo vente a los varas hay peligro! ¡Si lo vente a los varas hay peligro! ¡Quítaselo, quítaselo! ¡Piedas en la cola, piedas en la cola! Idérenselo, Idérenselo, Idérenselo ¡Quítaselo, quítaselo! ¡Adiós , Guadalupe! Adiós , al otro intento ¡Hay calor! ¡Hay tigre! ¡Hay tigre! ¡Hay mucho grado! ¡Hay tigre! ¡Hay mucho agar incendio! ¡Oiga, que paso a Dios mío! ¡Oiga, que bonito de esa boca! ¡Rita, gracia! ¡Van a ver qué bonito! ¡Van a ver cómo mojarse! ¡Ahí va a traves! ¡Piedra con la boca! ¡Cayó! ¡Cayó! ¡Dios mío! ¡Se va a llevar la boca con Tona! ¡La boca con Tona! ¡La boca con Tona! ¡La boca con Tona! ¡Que bien la boca! ¡Sí, sí! ¡Oh, listo! ¡Arriba el gato porque el que no riega no gana! ¡Arriba el gato porque el que no riega no gana! ¡Cuidado! ¡Se va como jefe! ¡No lo toca como jefe! ¡Pero se va como jefe! ¡Quítenselo! ¡Se lo va a tragar un poco a los barbaritos! ¡Gólele, compañero! ¡Está haciendo el gato! ¡Está haciendo el gato! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Los tres alquiler! ¡Abre el baño del baño! ¡Es el enganado de Jalisco, coca! ¡Se va a tocar en tierra! ¡Se va a tocar! ¡Se va a tocar! ¡Se va a tocar! Mostrado calor, destreza y allá arriba, ¡el aplauso que se oiga! ¡Macho! ¡Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta! ¡Me gusta, me gusta! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡Viento, me gusta! ¡Se va a tocar! ¡Los tres alquiler! ¡Enganado de Jalisco! ¡Cayó bonito! ¡Cayó bonito! ¡Me quedan hasta Jalisco, cobre! ¡Vuelve arriba! ¡Origa! ¡Cinco ocho! ¡Fronta nueve! ¡Le metió la bala, nos está casando! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ya viene, ya viene, ya viene! ¡El pedero! ¡Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta! ¡C texto, me gusta, me gusta, me gusta! ¡Volvido, Marcela! ¡Vuelve arriba! Un clue, cholevo! ¡PDico! ¡Acádeas a los gárbicos回來! ¡La vien te abandonan! ¡La vien te abandonan! ¡Gennero se agarra! ¡Gennero que extraña! ¡Gennero se va! ¡Gennero se fue! ¡Gennero se fue! ¡Vuelve arriba! ¡Cuidado! Si va a tronar, si va a tronar, si va a tronar el guiño Maquita Luis Hache, viene Juan González, aquí está Alzaña Guerrero, Alzaña Guerrero, alzaña Guerrero Quinta el sol, quinta el guiño, viene aquí el guiño Quinta el guiño, quinta el guiño, quinta el guiño Quinta el guiño, quinta el guiño, quinta el guiño Se lo quiere pagar, se lo quiere tragar hombre Vámonos, vámonos, se queda al índigo Quien es el índigo ¡Eso! El gol se presta, queriendo se puede El gol se presta, ya cayó, ya cayó, ya cayó Hay que ver la vuelta que pasa, la vuelta que pasa La vuelta que pasa, la vuelta que pasa ¡Venga! ¡Ale, ale, ale, ale! Cuidado, cuidado, le metió la mano Le metió la mano, le metió la mano ¡Ale, porque salen! ¡Ale, porque salen! ¡Ale, porque salen! ¡Ahí se va, Chaparrito! ¡Ahí se va, Chaparrito! ¡Ahí se va, Chaparrito! ¡Muy Chaparrito, muy cabrón! ¡Vamos a ver lo que suele! Arriba hay peligro, pero abajo hay peligro Arriba hay juguetón, pero abajo hay todo lo que marca Arriba hay una decisión, pero abajo hay una perjuña que corta Arriba hay nervios, pero abajo hay dos a perder ¡Ahí se va! ¡Ahí se va! ¡Ahí se va! ¡Ahí se va!